hola bienvenidos a otro mate con historia espero que estén muy bien muchas gracias por los comentarios que van dejando por la difusión que hacen de mates con historia bienvenidos a los nuevos suscriptores estamos cerca de los 5000 la verdad que toda una alegría para nosotros soy pablo yurman de la ciudad rosario soy abogado docente de una materia vinculada con la historia historia constitucional argentina en la facultad de derecho de la universidad nacional de rosario hoy vamos a hablar sobre la mazorca esto a raíz de un comentario que alguien dejó en el último mates con historia que lo dedicamos dicho sea paso que tuvo un gran suceso dedicado al brigadier stanislao lópez luces y sombras del brigadier stanislao lópez y entonces se me ocurrió hacer un mates con historia dedicado a la mazorca en la época de rosas como dije más de una oportunidad el personaje de rosas la época de rosas da para muchos sub temas no sub temas y estén de la mazorca o si quieren técnicamente hablando la sociedad popular restauradora la sociedad popular restauradora es un tema interesantísimo antes me tomo un mate y les quiero compartir un verdadero tesoro que es esta edición de 1914 a ver si se ve bien a ver pido a mi colaborador se ve bien 1914 1914 tiene ciento ciento y pico de años este libro que me considero muy afortunado porque me ha sido obsequiado por don cristian amuchastegui a través de su hijo pedro amuchastegui ha tenido la delicadeza y la generosidad de compartir conmigo y de entregármelo en obsequio este libro de juan pradere rosas y su iconografía buenos aires 1914 don amuchastegui ha compartido y me ha entregado se ha regalado otros libros no que ya he leído pero este es muy particular insisto una edición de 1914 que está llena de láminas como bien dice su título la iconografía esto era así con un papel se llamaba o se llama papel manteca no fíjense la calidad de esto perdón no pero es algo yo no sé si ustedes se dan cuenta que yo me considero sumamente afortunado de tener en mis manos este tesoro que es una obra de 1914 en la cual su autor juan pradere hace una recopilación de toda una iconografía de la época de juan manual de rosas monedas medallas algunas algunas obras más conocidas si la típica imagen de juan manual de rosas otras menos peinetones con la imagen de rosas guantes con la con la con el con con la imagen de el restaurador de las leyes bordado hay una que a mí me llamó mucho la atención yo les cuento estos detalles porque a mí para mí significa mucho hay una fíjense esta a ver si se toma bien se ve bien ahí esa imagen es de la época rosas rosas y ahora vamos a leer un poco frente a los negros de buenos aires había población negra en buenos aires en montevideo también entregándole como un papel rosas fue muy popular entre las sociedades africanas así se van a llamar las va a fomentar las va a fomentar y va a ser muy respetuoso de sus derechos los va a elevar socialmente ahora vamos a leer algo para entender esto de la popularidad de este hombre y fíjense lo que les decía los abanicos los peinetones y de llapa como si esto fuera poco ya esto ya de por sí hace que yo me sienta mi agradecimiento a Cristiana Muchastri que ha depositado en mis manos este material y otro que perteneció a su biblioteca le puedo garantizarlo a Cristian que está en buenas manos que ha pasado de aposta a otro apasionado por la historia y yo voy a encargarme de que esto quede a buen custodio digamos fíjense lo que había dentro de esta obra un artículo de el 25 de noviembre de 1972 este artículo es de hace 50 años 52 años 50 años la repatriación de los restos de rosas la repatriación de los restos de rosas uno de los primeros intentos allá por comienzos de la década del 70 por repatriar los restos rosas estuvo enterrado desde su muerte hasta 1989 que es cuando finalmente se van a repatriar sus restos en el cementerio de una localidad cercana a Southampton en Inglaterra que es donde va a morir en 1877 pero estaba este recorte que seguramente Cristian Amuchastri ha recortado en su momento hace 50 años y están allí en fin las distintas posiciones leí la noticia porque era raíz de unas declaraciones que hizo el entonces presidente de la República Argentina Alejandro Agustín Lanús que no era rosista precisamente pero que decía bueno yo no tendría ningún inconveniente en que fueran repatriados los restos de Juan Manuel de Rosas y allí se abrió un debate por lo que leía en la noticia entre los mismos parientes descendientes de Rosas pero todos ellos ponían bueno muy interesante en 1972 se anticipaba una época o estaba la Argentina en una época convulsionada el retorno del peronismo al poder el retorno de Perón una semana antes Perón había vuelto del exilio y entonces atinadamente algunos descendientes dicen veríamos como un acto de justicia poder repatriar los restos de nuestro tatarabuelo pero no queremos que esto sea instrumentalizado por facciones políticas que la repatriación de Rosas sirva para unir a los argentinos y no para ahondar las diferencias en la época 50 años atrás y todos ponen sí como condición como condición que se derogara una ley una ley de la legislatura de la provincia de Buenos Aires que había declarado a Juan Manuel de Rosas infame traidor a la patria fíjense lo habían declarado infame traidor a la patria ley de la legislatura de la provincia de Buenos Aires de 1857 los familiares dicen primero empecemos por derogar esa norma esto se va a concretar como decía antes en 1989 durante el gobierno de Carlos Saúl bien la mazorca a ver era un ente parapolicial que reprimía opositores que amedrentaba unitarios residentes en Buenos Aires que cometía asesinatos de madrugada esa es un poco la idea que sobrevuela un servicio de inteligencia puesto al servicio del régimen de Rosas es un poco la idea que todos tenemos vamos a tratar de entender un poquitito la cuestión hay un artículo interesante de Gabriel Di Meglio Gabriel Di Meglio nunca lo hemos citado es un autor joven no es precisamente rosista tiene un artículo yo lo bajé de internet la mazorca y el orden rosista que nos dice vamos a leer un poquitito esto que hablábamos de la relación de Rosas con los negros otro modo que eligió Rosas dice Gabriel Di Meglio en este artículo para consolidarse en la ciudad fue afianzar su relación con la población negra iniciada en su primer gobierno él va a gobernar primero en 1829 en 1832 después viene un intervalo en el que Rosas no ocupa el gobierno se ocupa por ejemplo de la otra conquista al desierto la de 1833 le dedicamos hace poco un mate con historia y vuelve al poder si ya por segunda vez en 1835 atendiendo a sus demandas la de la población negra y proveyendo asistencia a las sociedades africanas en 1836 derogó una ley que establecía una ley que establecía que todo liberto un esclavo liberal tenía obligatoriamente que ingresar al servicio de las armas al cumplir 15 años los negros tenían que hacer esto bueno Rosas deroga esta obligación lo cual fue festejado en las calles por la comunidad tanto él como su esposa encarnación escurra su hija manuelita su cuñada que era Josefa creo de escurra concurrieron a menudo a bailes organizados por la sociedad esto está documentado eran asiduos visitantes a los bailes a los candombes de los negros esto algo insólito para la época gente de la aristocracia porteña gesto que les valió una gran influencia puesto que no era nada común que los miembros de la élite hicieran eso los negros porteños los llamaban nuestro padre Rosas vieron que a veces basta contratar dignamente a alguien para para concitar su adhesión esto que a veces alguien no entiende como tan fanáticamente los trataba como seres humanos no hay muchas no hay muchas cosas raras varios de ellos estaban insertos en una red de contactos plebeyos que manejaba la mujer del restaurador encarnación escurra y cuando esta murió en 1838 o sea Rosas va a quedar viudo muy joven su hermana María Josefa mantuvo esas relaciones la red funcionaba como una especie de asistencia social privada los que llevaban noticias útiles a las señoras escurra obtenían algunos beneficios no necesariamente como un pago directo sino que en otro momento podían conseguir ayuda de ellas para conseguir bienes perdones favorecer algún familiar y dar algunos ejemplos interesante encarnación escurra no sólo era la esposa de Juan Manuel de Rosas era política ella misma era de intervenir es más y me adelanto un poco en 1833 su marido está a 800 kilómetros en Choel de Choel lo hemos visto se ausenta durante un año de Buenos Aires durante un año y se produce una división en el partido federal va a haber federales doctrinarios se los va a llamar es decir eran federales pero no eran rosistas y va a haber federales que interpretan que el federalismo pasa por la adhesión a la persona de Juan Manuel de Rosas estos se van a llamar apostólicos los federales apostólicos que van a llamar a sus opositores los lomonegros los lomonegros va a haber una revolución que va a ser la revolución de los restauradores es decir el elemento popular de Buenos Aires que seguía a Rosas y se sabe hoy que quien estuvo en la organización la casa que tenían los los Rosas escurra en el centro de Buenos Aires era un era un 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 mitin político permanente bueno la que está allí es encarnación es encarnación interesante como se podría decir muchas cosas de Rosas que era misógino seguramente no seguramente no su mujer estaba a la par de él y dejaba en todo caso las tareas domésticas en otras manos y me adelanto un poquitito más y vamos un poquito ya a la cuestión de la mazorca esto del nombre después tenemos el postre con este este libro que también es de 1911 hoy me vine con la artillería pesada dice Gabriel Dimeglio el origen de la mazorca no estuvo ligado a una iniciativa gubernamental sino a una asociación política la sociedad popular restauradora nacida a fines de 1833 los datos de su surgimiento son oscuros según José Rivera Indarte y bien aclara José Rivera Indarte el autor de esa ese pasquín antirrosista tablas de sangre tablas de sangre bien aclara acá Dimeglio fanático rosista devenido en fanático antirrosista lo mismo que José Mármol por ejemplo José Mármol había coqueteado con Manuelita de Rosa parece ser que nunca le dio bolilla entonces se hizo antirrosista furioso a José Mármol le debemos frases como ni el polvo de tus huesos la América tendrá o es acción santa matar a Rosa esta caterva de personajes siniestros y oscuros patéticos y tristes serviles al unitarismo José Rivera Indarte y José Mármol José Rivera Indarte fanático rosista devenido fanático antirrosista uno de los miembros de la facción federal apostólica es decir rosista llamado Tiburcio Ocho Teco le sugirió a Encarnación Escurra quien la había dirigido exitosamente en la lucha contra la facción sismática la formación de un club de adherentes de rosas a semejanza de las sociedades patrióticas españoles que él había conocido en Cádiz durante el trienio liberal en España 1820 1823 eran clubes que surgieron por toda España en 1820 algunos más radicales otros más moderados que reunían a sus adherentes en casas tabernas o conventos desocupados abogaban por la difusión del liberalismo en España y atemorizaban a sus enemigos estaban dirigidas generalmente por personas de buena posición social pero contaron con una importante participación popular principalmente de artesanos una sociedad de este tipo la sociedad popular restauradora constituía una novedad en la escena política de Buenos Aires por un lado porque era un club que se afiliaba abiertamente con una facción algo que en las sociedades políticas porteñas se había intentado evitar explícitamente a la vez la sociedad popular tenía un importante elemento distintivo la presencia entre sus integrantes de individuos que no formaban parte de la élite de Buenos Aires y sigue abundando en consideraciones y termino con lo de Gabriel Dimeglio lo que distinguió a los más orqueros no fue que estuvieran dispuestos a llevar su fervor por rosas hasta las últimas consecuencias sino que casi todos ellos eran a la vez parte de la policía acá hay que hacer un distingo entre quienes integraban la sociedad popular restauradora propiamente dicha que tenía estas características un club que parte de una iniciativa privada llamémosle así que se integra con elementos sociales de diversas procedencias va a haber miembros de la élite Pancho Arena José María Rojas y Patrones en fin pero también va a haber artesanos pulperos herreros quinteros el elemento popular por eso sociedad popular restauradora y la mazorca como una suerte de brazo armado de esa sociedad sigo con Dimeglio la mazorca fue un grupo que podemos llamar parapolicial integrado mayormente por empleados de la policía en actividad mientras el jefe de la policía entre 1825 y 1845 Bernardo Victorica se encargó de manejar al cuerpo en sus funciones más habituales seguridad urbana control denuncia de opositores al sistema reclutamiento de vagos para el ejército los comisarios Siriaco Cuitinio y Andrés Parra cumplieron esas tareas pero sumaron un mayor énfasis que ningún otro comisario en la vigilancia política esa rama especial de la policía las dos partidas volantes de Cuitinio y Parra fueron las que dividieron en la mazorca Silverio Badía Manuel Troncoso Leandro Alén y Fermín Suárez Leandro Alén es parte de la mazorca es el padre de Leandro N. Alén el futuro fundador del radicalismo ¿sí? los mazorqueros más famosos que serían juzgados y ejecutados por ellos en 1853 esto es cierto van a ser colgados tras la caída de Rosas eran los dos primeros vigilantes de la partida de Parra y de la de Cuitinio los otros dos se pregunta Dimeglio ¿cuándo dejaban de actuar como policías y se volvían mazorqueros? en los momentos en que procedieron por fuera de las disposiciones o la normativa del departamento de policía sin órdenes o con indicaciones orales del gobernador algo que nunca llegó a dilucidarse en fin es un interesante trabajo de Gabriel Dimeglio extenso se los recomiendo él va allí a decir algo que me parece interesante Rosas gozaba de total popularidad de completa adhesión en el ámbito rural de la provincia de Buenos Aires en el ámbito rural en el ámbito rural todos eran rosistas de antes de esta época en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires buena parte de la población era rosista por lo que acabamos de mencionar pero él él es consciente de que la élite la élite de Buenos Aires de la que él forma parte de la que él forma parte hoy está con él mañana pueden estar con otros entonces ahí es donde la mazorca se circunscribe a actuar básicamente hacia ese sector social porque se da algo que señala Dimeglio la policía en los sectores sociales bajos tenía herramientas era una autoridad es decir la policía tenía autoridad sobre los sectores humildes no porque recurriera a la violencia sí porque podía llegar a recurrir a la violencia por ejemplo esta ley de vagos el que no tenía trabajo acreditado etcétera etcétera podía ser de alguna manera sancionado esto bueno no sé si ha cambiado mucho hoy por hoy también hay gente que ha sufrido persecución hostilidad la amenaza de la cesantía por no tener el esquema completo de vacunación sí o no esto ocurre hoy esto ha ocurrido no nos rasguemos tanto las vestiduras esto pasaba hace 150 años algunas cosas no han cambiado entonces había un sector social al que la policía no podía llegar de modo efectivo que era el sector social alto y según Dimeglio la mazorca aparece como un elemento parapolicial de la sociedad popular restauradora para tener control sobre ese sector control sobre las conversaciones esto que se ha se ve mucho en la película Camila claro el personal doméstico las casas acomodadas eran negros mulatos entonces claro eran testigos de las conversaciones que había en esos salones y podían convertirse en informantes en informantes como respecto de lo que leímos antes de encarnaciones va a haber sin embargo un momento álgido que va a ser cuando se produce la guerra contra Francia 1838 en fin circunstancias que no vienen al caso nos encontramos en guerra contra Francia los franceses bloquean el puerto de Buenos Aires situación difícil escasez de algunos productos de alguna manera virtual cierre del puerto de Buenos Aires emigrados unitarios en Montevideo conspirando aliándose con los franceses esto está documentado por ejemplo lo hemos hablado cuando mencionamos en ese mate con historia la muerte de Juan Lavalle Juan Lavalle va a emprender una campaña libertadora contra la tiranía sangrienta bancado económicamente por Francia esa campaña es financiada por Francia esto se sabe esto genera rispidez genera irritación en los sectores populares sobre todo y entonces es como que se produce una situación acá tengo historia de la confederación argentina de Adolfo Saldías historia de la confederación argentina de Adolfo Saldías edición ya les digo 1911 1911 bueno para mí es palabra mayor esto palabra mayor les leo y con esto cierro las reflexiones de Adolfo Saldías Adolfo Saldías digamos por otro lado nace en Buenos Aires en 1852 el año del derrocamiento de Rosas es educado Adolfo Saldías en el más absoluto antirrocismo Rosas era el cuco el diablo el demonio con patas eso es lo que recibe Adolfo pero claro un tipo despierto inquieto intelectualmente y entonces siendo ya jovencito pero mayor un día lo va a ver a Mitre a Mitre que era como el ídolo de la juventud porteña ¿no? y le dice mire don Mitre voy a hacer voy a hacer la historia de la confederación argentina de Rosas pero porque ya no da para estudiar por tablas de sangre tablas de sangre de Rivera Indarte era una cosa para asustar nenes Rosas sanguinario portándole la garganta a los opositores eso es para asustar chicos pero una historia seria y Mitre le pone ficha le dice me parece muy bien haga su historia de Rosas entonces fue Adolfo Saldías tuvo la posibilidad de tener por eso en este libro hay muchas citas a pie de página página que dice original en mi poder de cartas porque va y le pide a la hija de Rosas ya muerto Rosas Manuelita le pide el archivo el archivo del padre y el tipo queda queda como anonadado que le habían dicho que esos 20 años había que era una etapa oscura la tiranía sangrienta así se estudiaba o sea se estudiaba una página y él accede y descubre otra realidad entonces este hombre dice habla de la sociedad popular restauradora y dice componía se esta de partidarios fanáticos de militares de todas graduaciones y de hombres ventajosamente conocidos en la sociedad en la magistratura en las letras y en el foro debió su origen a los sucesos políticos de 1833 lo que acabamos de ver y este origen fue verdaderamente popular fue durante el gobierno de Balcarce cuando los federales amigos de Rosas quien se encontraba a 200 leguas de Buenos Aires empeñado en su expedición al desierto resolvieron agruparse para contrarrestar la influencia de los lomo negros contra los federales netos esta agrupación tomó parte principal en la revolución llamada de los restauradores y de aquí le quedó el nombre de sociedad popular restauradora ella hizo acto de presencia en todas las manifestaciones políticas que tuvieron lugar en Buenos Aires con el objeto de robustecer la acción del gobierno esto le valió naturalmente cierta influencia y le atrajo así los principales hombres el ser miembro de la sociedad popular restauradora llegó a considerarse algo más que como una prueba de adhesión al partido federal que representaba Rosas como una distinción acordada a los méritos y a los servicios contraídos por la causa federal tiene un estilo muy de siglo XIX y ahí era de los empeños que se hacían valer para ser admitido miembro de la sociedad popular restauradora y aún para insistir a pesar de haber sufrido uno más rechazo está planteando que era algo no era una banda de forajidos claramente porque la gente quería ingresar quería ingresar como lo hicieron algunos de los pocos que después se emigraron a Montevideo en calidad de unitario claro River Endarte por ejemplo River Endarte era furibundo antirrocista primero quiso ingresar no lo dejaron entonces se fue a un portazo y pasó a ser antirrocista en la época en que ocurrían los sucesos preferidos se está hablando de claro 1838 bloqueo francés 1839 la invasión del ejército de la valle que llega a la localidad de Merlo llega a ver la ciudad de Buenos Aires hay una gran agitación y hay una una reacción visceral del pueblo no ya contra los franceses sino contra los propios que ayudaban al enemigo hay que entender ese contexto entonces si cuando lo veían en la calle a uno que lo sospechaban unitario lo molían a par no estoy justificando digo hay que tratar de entender verdad es que las pasiones se precipitaban en la vorágine al favor de los extravíos comunes de los partidos y en este estado anormal cuando todos insultaban la libertad blazonando de ella con alarde cabían las monstruosidades que unos y otros eran capaces de llevar a cabo y las monstruosidades que unos y otros inventaban cubriéndose de lodo sin pensar que en este lodo caía también sobre el pecho de la pata ensangrentado por todos ellos lo valioso de esa aldea es que él escribe en 1911 esto en realidad esta edición en 1911 esto lo escribe a fines del siglo XIX y lo que está diciendo es que violencia había de los dos lados esa era la osadía que no le perdonaban esa era la osadía que no le perdonaban bueno podría seguir leyendo pero les recomiendo esto lo tienen seguro en versión PDF hoy por hoy muy recomendable entonces ¿va a ser un ente parapolicial de apoyo al régimen rosista destinado a amedrentar opositores? sí sí ¿esto está bien? no, no está bien yo siempre digo Rosas no era un demócrata era el hombre fuerte que se necesitaba en un momento difícil y excepcional en el transcurso de nuestro país lo que sí me permito sugerir es lo siguiente las sociedades mazónicas tan admiradas por el liberalismo argentino ¿ustedes se creen que no eran algo parecido? pregunto ah, pero como eran más secretas y más disimuladas entonces parece que eran no sé la democracia ateniense llevada a sociedad secreta no eso no eso también es ingenuo pensarlo en fin todos los sistemas políticos han tratado de tener un sistema de inteligencia que detecte posibles hostilidades y hoy por hoy se han hecho más sutiles los métodos entonces hoy no hace falta estar gritando en la calle o amedrentando con un puñal a opositores pero hoy todo el mundo sabe que hay censura en las redes sociales o no hay censura en las redes sociales no se cierran cuentas de personas que son opositoras a un determinado sistema político de twitter de facebook no estoy inventando o yo estoy viendo una película que soy el único que lo ve bueno más sutil menos sangriento pero con la misma finalidad de siempre bien me pareció interesante hacer un mate con historia destinado a la mazorca o la sociedad popular restauradora mi agradecimiento por la paciencia les pido que difundan activen las notificaciones y nos vemos la próxima si Dios quiere que estén bien que estén bien y nos vemos y nos vemos